¡Suscríbete al canal! ¿Se está en vivo en este momento desde Los Ángeles con las imágenes de la corretiza que se armó Erika? Todo el mundo quiere saber si está divorciando o no Rogelio Martínez. ¿Cuál es la historia con la bailarina? ¿Se está divorciando? ¿Le pagó la cirugía plástica de la nariz o no a la bailarina? Todos estos rumores están dando vueltas. ¿Qué logramos nosotros? Eso es exactamente, Raúl y Lili, público chulada, lo que nosotros intentamos hacer este pasado fin de semana. Fuimos a buscar a Rogelio Martínez, donde se presentó este pasado sábado, para preguntarle qué es lo que está pasando. Y Rogelio Martínez, como nunca se ve aportado, nosotros llegamos a las 11 de la noche al lugar donde se presentó. Él llegó como a las 1.15 de la mañana, donde vio a los medios, le pidió a su chofer que lo dejara en el otro lado del estacionamiento. Solamente hay dos entradas a este sitio donde se iba a presentar y no van a creer que a nosotros nos dijeron que Rogelio se brincó la barda para poder entrar al sitio. Esto lo está haciendo por publicidad. Para evitar a los medios. Y tal vez así era la culpa. Yo creo que por eso sale corriendo. Yo ya me creo, yo me creo, Ana Guevara, después de la corretiada que nos dio Rogelio Martínez. Y aquí está lo que les preparé. Adelante. Al terminar la presentación de Rogelio Martínez, intentamos entrevistarlo. Y miren todo lo que pasó. Hubo golpes, empujones, pisotones y hasta sillas volaron. Y el finalista de Mira Quién Baila seguía huyendo, sin decir ni pío. Rogelio, ¿cómo estás, Rogelio? Rogelio, ¿cómo estás? Para para la prensa. Con seis elementos de seguridad fue escoltado hasta su auto. Y nosotros corríamos y c***os, pero nada. Ya casi parecía un maratón. Pero no conforme con cuidar a Rogelio. Miren esta imagen desde otro ángulo. La seguridad quería impedir que nuestro camarógrafo hiciera su trabajo. ¿Pero qué pasó con Rogelio Martínez? ¿No que muy atento y accesible con los medios? ¿Pero quieres hablar con nosotros? Solo un minuto, Rogelio, ¿por qué es que no quieres hablar con nosotros? No, 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 no. Al final simplemente se fue y no nos dijo ni adiós. Ok. Ahora, Raúl y Lili, todo mundo, varias personas, varias fuentes muy concretas, comentaron que la bailarina viajó a Los Ángeles este pasado fin de semana, que estuvo por aquí. Yo revisé su cuenta de Twitter de Lisa Marie Córdoba, esta supuesta mujer que tuvo esta supuesta relación con Rogelio Martínez. Ella estaba mandando fotos de la playa el día de ayer y también comentó de que llegó, porque unas amigas le preguntaron, oye, ¿dónde tú estabas para salir? Y ella dice, acabo de regresar. Ahora, no tenemos ni afirmación por parte de Rogelio ni por su esposa, nuestra querida colega, Ninet Ríos, de que hay un divorcio. Se comenta de que Rogelio tiene semanas de no estar viviendo en su casa. A través de su página de Twitter ha confirmado que ha compartido con sus hijas, pero hasta este momento no hay confirmación de un divorcio y pues nosotros estaremos al tanto de todos los detalles para informarles aquí en El Gord de la Flaca. Ok, gracias Erika por toda esa información. Hablando de esto que está pasando, de todos estos divorcios.